Todo lo que realmente este gobierno... Los candidatos, alcaldes y diputados de la coalición UNEGANA del Departamento de San Marcos dieron a conocer en conferencia de prensa la postura que tienen sobre la resolución del Tribunal Supremo Electoral de no inscribir a Sandra Torres como candidata presidencial de dichas agrupaciones políticas. Se le está vedando el derecho a nuestra candidata como el de elegir y ser electa. Nosotros tenemos mucha confianza en las leyes de nuestro país y creemos que la licenciada Sandra Torres va a ser inscrita. Nosotros seguimos firmes, hoy tuvimos reunión con nuestros candidatos, con nuestras bases y toda la gente está dispuesta de seguir trabajando. También quiero decirles que se descarta palabras de la licenciada Sandra ayer en una conferencia de prensa, en una grabación que muy pronto van a estar en los medios de comunicación en donde se decía que hay un plan B, eso es totalmente falso. Nosotros seguimos con Sandra Torres hasta la muerte, hasta la victoria y quiero decirles que no hay plan B, ella va a ser nuestra candidata a la presidencia. El candidato explicó que para el domingo se conocerá firmemente la resolución de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y están confiados que será inscrita para que sea la próxima presidenta del país. Según los abogados dicen que el día domingo estaría el Tribunal Supremo Electoral dando su dictamen en cuanto a que la licenciada, según el recurso que se presentó. Posteriormente vendrán otros recursos, pero nosotros esperamos en Dios de que ella pueda quedar inscrita legalmente ya en estos días. En horas de la tarde, trascendió en redes sociales como Twitter y Facebook que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral rechazaron recurso en unidad de la coalición UNE-GANA, tres votos contra y dos a favor, que buscaba revertir negativa de inscripción de Sandra Torres como candidata presidencial. Información de la Noticias, Canal 22.